¡Buenas noches! Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Tamar Guadashvili. Tamar, ¿de dónde vienes? Yo soy de Georgia, para ahora vivo en Valencia. ¿Y qué vienes a hacer? Yo canto. ¿Y llevas mucho tiempo cantando? Yo empecé canto hace siete años después para mi hijo, David, que tiene problemas de salud. Y yo, ayudar con mi, cantar poquito a poquito mi hijos. Salud, cambiar. ¡Wow! Tamar, pues cuando quieras, adelante. ¡Gracias! 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 o sea, has tenido todo el rato la misma postura desde que has salido a hablar con nosotros que cuando has cantado la canción con esa voz que tienes tan increíble que genera tu voz una emoción pero creo que con el cuerpo puedes acompañar con tu físico para todavía emocionarnos mucho más claro, es que yo lo que estaba viendo porque evidentemente corporalmente estabas con los ojos cerrados toda la actuación, cogida aquí y cuando has terminado ya te has relajado que no sé si era una cuestión como tú me estás contando que no te dedicas a ello habrás de alguna clase pero me refiero que no es como tu trabajo principal pero yo vocalmente a mí me ha gustado muchísimo mucho yo creo que esta canción que has elegido no pide nada más creo pues yo creo que esta canción que has elegido es un error y lo digo en serio y con todo el cariño creo que el corte que has elegido no tiene ni principio ni final no te ha permitido lucirte como se lucen muchos cantantes que vienen aquí no cuesta nada traer una edición de la música que vas a cantar para que tenga su principio, desarrollo y fin para mí es un no gracias Tamar, para mí es un sí a mí me has emocionado para mí es un sí Tamar, tu voz está por encima de lo que te he dicho o sea que para mí es un sí ¿te ha gustado esta actuación inédita? dale al botón, suscríbete y descubre muchas más al botón, suscríbete